Hola, soy Susana Lucía Manotas Llanos, estudiante de la maestría en gobierno urbano de la Universidad Nacional de Colombia. Los saludo desde la ciudad de Barranquilla y quiero compartir con ustedes mi experiencia. La maestría es un programa ideal para aquellos profesionales e investigadores interesados en profundizar y proponer alternativas para la planeación, gestión y proyección de la ciudad, sobre todo a partir de una mejor comprensión de las mismas. Desde mi experiencia puedo decir que cada una de las asignaturas propuestas en el plan de estudio brinda elementos teóricos para el análisis del fenómeno urbano en Colombia y el mundo. También incentiva a la búsqueda e implementación de nuevas perspectivas, técnicas y herramientas metodológicas para avanzar en el estudio de los territorios y sus necesidades. Del programa destaco su flexibilidad y adaptabilidad a los intereses particulares de las y los estudiantes. Para el desarrollo de mi proyecto de investigación, esta ha sido su principal fortaleza. Me encuentro desarrollando un proyecto que pretende, a través de las nuevas tecnologías, proponer una herramienta de participación ciudadana donde los usuarios registren las situaciones de violencia que padecen en el sistema de transporte público del área metropolitana de Barranquilla. El objetivo de este trabajo es que a partir de lo que registren los usuarios podamos identificar los factores de riesgo e inseguridad y proponer estrategias de prevención y promover una movilidad segura para usuarios y operadores del transporte público. Espero con esta descripción haberlos motivados y se animen a ser parte de esta escuela de estudio.